Hola amigos, ¿cómo están? les habla Marisol y vamos a comenzar a realizar un nuevo videojuego en pilas engine y es el juego de asteroides y vamos a ver en qué consiste lo voy a ejecutar es el juego donde aparece una nave y tenemos que ir destruyendo los asteroides con la tecla izquierda me desplazo hacia la izquierda y con la tecla derecha hacia la derecha y con la tecla espacio podemos disparar y destruir los asteroides por cada asteroide que destruimos vamos a obtener un punto ahora si colisionamos con el asteroide vamos a perder pero podemos volver a jugar y vamos entonces a comenzar a realizar este videojuego y vamos a ver lo sencillo y divertido que es y acabo de perder al momento de perder nos va a salir este mensaje de game over y este botón para reiniciar la escena y volver a jugar entonces vamos a comenzar a realizar este sencillo juego y vamos a comenzar a realizar nuestro juego primero tenemos que abrir el editor de pilas vamos a iniciar un proyecto desde cero vamos a ir a proyecto y vamos a poner un título a nuestro juego y por ejemplo puede ser juego de naves la pantalla inicial la vamos a dejar en 500x500 ahora vamos a ir a la escena 1 que es la única escena que tenemos y la única escena para nuestro juego y le vamos a poner por nombre juego y ahora vamos a ir a apariencia y vamos a poner un fondo en el filtro vamos a escribir fondo y tenemos todos estos fondos para escoger y tenemos dos fondos del espacio voy a escoger este fondo azul con estrellas o azulado de estrellas y listo ahora vamos a crear nuestros actores y primero vamos a crear un actor sin imagen y va a ser nuestro actor principal y vamos a editar el nombre y este actor se va a llamar nave y le etiqueta también nave ahora vamos a poner una imagen a nuestro actor y vamos a buscar en el filtro y vamos a escribir nave y tenemos todas estas naves para escoger y voy a escoger esta pero como vemos está en esta posición y vamos ahora a ir a transformaciones y vamos a rotarla en 90 grados y listo ahora vamos a ir nuevamente a crear un nuevo actor sin imagen y el nombre de este actor lo vamos a editar por ejemplo bala y la etiqueta bala y la imagen acá tenemos por ejemplo un misil misil si tú deseas o también podemos en este caso yo voy a poner acá en el filtro plataforma y voy a escoger esta imagen ahí tú escoges entre misil o lo que tú desees como bala y vamos a cambiar el tamaño y para ello vamos a ir a transformaciones y escala x que es el ancho 0,25 escala y que es el alto también 0,25 entonces ahí la bala o el misil o láser y vamos a crear otro actor también sin imagen sin comportamiento y a este actor nombre le voy a poner enemigo y la etiqueta también le vamos a escribir enemigo y una imagen de aquí vamos a escribir asteroide y tenemos estas tres imágenes y voy a escoger esta y listo y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo mover o que se desplace la nave con las teclas del teclado vamos a comenzar a programar la nave para que se desplace hacia la izquierda si presionamos la tecla izquierda y hacia la derecha si presionamos la tecla derecha vamos a seleccionar el actor nave primero vamos a declarar un contador y vamos a escribir acá contador guión bajo disparos y cada vez que vamos a iniciar nuestro juego este contador se va a inicializar en cero y en el método iniciar vamos a llamar al contador de disparos y va a ser igual a cero ahora en el método actualizar primero vamos a declarar una variable y esta variable por ejemplo se va a llamar velocidad y va a ser igual a 8 o sea que nuestra nave se va a desplazar 8 píxeles hacia la derecha y 8 píxeles hacia la izquierda ahora para que nuestra nave se pueda desplazar vamos a escribir una condición si tenemos presionada la tecla izquierda y vamos a escribir un if entre paréntesis y entre llaves y vamos a escribir si tenemos presionada el método dispilas control izquierda entonces se va a desplazar en la coordenada x que es la coordenada horizontal y si es hacia la izquierda menos y esto va a ser igual a la velocidad ahora para que la nave se desplace hacia la derecha también tiene que cumplirse una condición o sea un if y para ello si tenemos presionada la tecla derecha entonces acá vamos a llamar la tecla derecha y vamos a escribir se va a desplazar en la coordenada horizontal y si es hacia la derecha entonces más y vamos a escribir acá velocidad y listo y ahora vamos a ejecutar nuestro juego si presiono la tecla izquierda se tiene que mover hacia la izquierda y si presiono la tecla derecha hacia la derecha y continuamos en la siguiente lección nos vemos un fuerte abrazo Marisol bye bye Gracias.